¿Hay un momento en que tú sabes, Mona, que no podías tener bebés o nunca me quedó claro esa parte? Yo he estado en un punto, cuando terminé la fertilización in vitro, con todos los químicos, con todo lo que pasa con ese proceso, de decir, prefiero estar muerta, o sea, prefiero tomarme todas las pastillas y ya, quiero irme. Para mí Terejil significó el proyecto que me encaminó a la vida profesional que tengo en este momento, que me encaminó, que me enseñó, que me enseñó a que se podía hacer algo distinto. Yo me acuerdo, claro, nos conocemos en Rocotitlán, nos presenta Toni Méndez, etcétera, y en ese tiempo me acuerdo que nos frecuentamos mucho ahí en Rocot, tal, 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 una amistad muy linda, y yo estaba estudiando Psicología en la UNAM. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy quiero presentar a alguien muy especial para mí, una amiga a quien quiero mucho por tantos años compartidos, como dijera el buen Laureno Virizuela, pero ahí era sueños compartidos, ¿no? Conductora, gran entrevistadora, en alguna época actriz de sketches de comedia que yo producía, modelo en algunos videoclips de amigas de ella, imagen en algunos estados de la república, conferencista, gran deportista en alpinismo, paracaidismo, buceo, gran conocedora de la música, empresaria, una mujer muy bella, y recientemente ha incursionado en programas de noticieros o de noticias, y ahorita me platicará por qué. Mi querida Mónica Noguera, Mona, bienvenida. Mónica Noguera, ¿cómo estás? Oye, y vas diciendo todo eso, y me voy acordando, y digo, ay, mira, mira, gracias. Y a lo mejor hemos hecho muchas cosas, ¿no? No, hombre, ya, perfecto con todo esto. Luego me gusta leerlo, porque luego se me olvide, entonces prefiero así como que leer esa parte, Mona. Es que, ¿sabes qué me da risa? Bueno, no, no me da risa, pero que lo hago igual. O sea, porque eres mi maestro. ¿Cómo eres mi maestro? Te lo juro, acuérdate de las entrevistas en TeleHit. Exacto. Me acuerdo, bueno, feliz de estar aquí. Feliz, feliz. Y es que ahorita que dices todo eso, que te veo así, me acuerdo de ti con Enrique Bumburi en los estudios de Sevilla, ahí en la Colonia Portales, haciendo TeleHit. Claro. Y que Enrique Bumburi, me acuerdo que es todo rebelde, que hasta me daba, nos daba miedo a ver si no se enoja, que no digan esto, no digan lo otro, porque te acuerdas cómo se enoja en los conciertos y todo. Que se levantó y dijo, lo sentaste en el piso, me acuerdo, perfecto. Sí, sí, sí. Era así como un triángulo. Sí, siéntate en el piso, pero ya se sentó, se paró de la entrevista y me acuerdo que dijo, la mejor entrevista de mi vida, de mi vida. Claro. Y ahorita me acuerdo perfecto, así con, se me vino así, a la vez, de flashazo. Sí, en algún momento me he acordado de eso, que al principio en TeleHit, yo sabía que Bumburi era muy especial, Miguel Bosé muy especial y Nacho Cano era especial. Entonces, como que las primeras entrevistas a ellos yo las hacía en off. Me preparaba y veía y preparaba como una entrevista, digamos, inteligente o interesante. Y fue al principio, ya después ya agarraron la onda y agarraron confianza y yo nunca más hice entrevistas. Fue al principio, las hacían detrás de cámaras. Y ahorita que te acordaste, sí, me vino ese flashback. Tú no, es que, tú no, sí, bueno, por lo menos yo te hablo de mi caso, tú me enseñaste, sí. Sí. Pues sí, una buena, una larga escuela, que por ahí viene esa parte más adelante. Fíjate, hace algunos años me estabas entrevistando antes de irme a mi trasplante de médula, que yo estaba muy, sácale punta, sí, porque voy a ir y no sé qué, ya me voy ahorita. Y ya les había dicho a las enfermeras, puedo meter unas pesas para hacer pesas y puedo meter música. Y me acuerdo que en la junta, que eran como 10, se quedaban todas viendo así como diciendo, este pobre no tiene ni idea ni a dónde va. Y yo, puedo hacer pesas y tal, tal, tal. No, 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 bueno. Fue una locura aquello. Y luego me entrevistaste cuando ya, cuando ya salí. No, no, no. Después de que salí. El día que te iban a ingresar al hospital, tú me dijiste, vente, porque me adelantaron. Sí, claro, claro. Todo el procedimiento. Exacto. Y te dije, no, 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 me moló. Pero luego hubo una, después de que salí. Ah, después hubo una, sí, después hubo otra. Después hubo otra, sí. Pero bueno, hoy pasa el tiempo y ahora yo estoy aquí con mi invitada Mónica para entrevistarte. Quiero aclarar que es una entrevista sobre Mónica Noguera, pero ya platicamos que en algún momento haremos un ejercicio o taller de grabar otra en la que ella me haga una pregunta y yo le hago una pregunta a ella y creo que eso va a ser divertido. Probablemente eso sea más, más profundo, no sé, no que esto no vaya a ser profundo, pero aquello va a ser otros temas, ¿no? Mi querida Mona, ¿cómo defines a Mónica Noguera? Uy, yo creo que son etapas, etapas, etapas que he pasado, ¿no? De la vida en cuestión personal, profesional y en este momento, si yo diría, a ver, ¿cómo me defino? Creo como alguien muy madura en cuestión, no emocional todavía, no, todavía no, pero sí creo mucho en el plano profesional. Claro. Todos seguimos cometiendo errores, obviamente, pero me defino como alguien disciplinada, como alguien honesta, como alguien transparente, como alguien que se apasiona, si es por el trabajo, por el trabajo, si es por una persona, por una persona, y si es por cualquier cosa de su vida personal, o sea, bien enfocada. Entonces, por ahí tengo mis, ¿no? Desbalances, obviamente. Como todo mundo. Pero sí trato de, mira, de ser, de tener esta disciplina. Ok. Siempre. Ana María Flores, Anita y Juan Noguera, que tienen a cuatro hijas, Ana, Patricia, Mónica y Alejandra, las cuatro hermanas. Sí. ¿Cómo fue, Mona, esa etapa, digamos, familiar, infantil, tuya? O sea, ¿fue, fue, fue complicada, fue divertida, fue muy feliz? ¿Cómo fue esa, esa etapa? Fue, ¿sabes qué fue muy linda? Porque tengo muchos recuerdos de, nosotros vivíamos en la colonia Roma. Ajá. De una casa que mi abuelo nos, nos dejó. Una casa, bueno, de la, como la película, ¿no? Tú ves la casa, desde cuenta, eran el estilo, obviamente. Como la de Roma. Entonces, pues es una imagen que te trae muchos recuerdos, que me trae nostalgia también. Pero siempre me acuerdo de nosotros, y tú yo creo que lo viste también en el tiempo en que lo pudiste, ¿no? Tocarte mucho más de cerca. Sí. Esa unión y ese amor que siempre nos hemos tenido. Por mis padres, que lo inculcaron, este, y por mis hermanas, que tenemos muy buena relación. Muy buena relación. Entonces, yo siempre he tenido como ese núcleo de amor. Siempre. ¿Tus mejores recuerdos de niña? ¿Qué sería? ¿De aquella época? Sería ir caminando al Parque España. Yo vivía en la calle de Puebla. Ok. Íbamos caminando al Parque España. Mi mamá se quedaba en la casa, mi papá estaba trabajando. Nos íbamos las cuatro caminando y regresábamos perfecto. Nadie nos molestaba, sabíamos que había seguridad. O sea, eran otros tiempos. ¿Otro México? Otro, completamente. Y me acuerdo que nos quedamos en el parque las cuatro. Y esa era nuestra diversión. Esa era. O sea, completamente distinta a una realidad que tienes probablemente ahorita de la niñez, ¿no? Claro. Bueno, que es otra cosa aparte de este tema. Pero esos son mis recuerdos más bonitos. Tú fuiste la tercera, ¿verdad? Pato es mayor que tú. Ana es la más grande, Pato. Tú y Alejandra. Sí, dale. ¿Y no te hicieron bullying tus hermanas o sí? Pato se enoja porque me dijo, ya deja de decir eso. Pero Pato de pronto se me hacía medio bullying. Ajá. Mira Pato, que era la más seriecita. Pato, ¿qué es la más seria? Me dijo, ya deja de decir que... No, no, no. O sea, obvio te haces bullying con tus hermanas. Sí, claro. Pero es que yo era muy gordita. Yo era... Sí, pues no sé si era... No sobrepeso, pero sí era muy gorda. O sea, de chiquita. ¿Pero qué te acuerdas? ¿Comías un poco de más o simplemente...? De súper comía. ¿Sí? Mucho, mucho. Pero así, cositas, trituras y panecillos y cosas. Sí, 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 pero era la cantidad. O sea, era la cantidad. Y sí, era raro porque ellas no. O sea, era yo la que sí me acuerdo que llegábamos a un restaurante. Me acuerdo que íbamos a Acapulco mucho con mi papá. Ajá. Y ya me agarraban de broma. Sí, que llegó la hamburguesa para ella. La pizza para ella. Todo también. Y era un bullying de todos conmigo. Como que ya era la que más comía. Sí, pero... No, pero mira, es normal. Claro. Es normal, pero no fue algo que nunca que alguien me haya bulleado, que me haya afectado. Era más en broma. Sí, sí. ¿Tu mejor recuerdo de tus papás? El mejor... Estos viajes a Acapulco, fíjate. Sí. Porque nos íbamos a las 5 de la mañana y era cuando todavía obviamente no estaba en la carretera. Digo, hacías 8 horas. Sí, claro. 7 horas. Pero ese viaje era maravilloso porque íbamos todas, salíamos a las 5 de la mañana de la casa, de ahí de la calle de Puebla, y el premio era la que vea primero el mar, esa haga. Entonces, es esa ilusión que te hace llegar con tu familia y los viajes. Para mí Acapulco es de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida. En mi casa pasaba que cuando iban a ir a la playa o íbamos a ir a la playa, nos iban a llevar a la playa, que era algo así especial. Mis hermanos, Marco, Mayors, dormían con su traje de baño desde una noche antes, como que ya lo tenían puesto, y ya él ya se dormía con el traje de baño. Y mi papá tenía una camineta muy viejita. Entonces, era media hora la playa. Pues como al minuto 15 siempre la camineta reventaba y nos quedábamos todos en la carretera. Allí en medio de la carretera a ver quién nos levantaba y pasaba un camión y nos subían y papá se tenía que regresar a arreglar la camineta. Era un caos, me acuerdo. Pero era de, o sea, iban a la de, ¿a cuál? A la de Matamoros. A la de Matamoros. Sí, 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 sí. Pues sí, era media hora, pero no llegaba a la camineta, ¿no? Pero bueno, era, me acuerdo mucho de esos flashbacks que me tocan y de esos momentos familiares, ¿no? Tu relación con tus papás, ¿cómo fue? Pues maravillosa, ¿sabes qué? Que siempre fuimos como las consentidas, ¿no? O sea, muy consentidas todas, siempre. Porque en un momento sí, yo creo que nosotras también éramos, pues niñas que nos portábamos bien, que tampoco éramos, no sé, que hacíamos algún desastre o algo. Entonces, como había en verdad mucho amor, yo creo que por eso era esta parte, ¿no? De que todas éramos muy cuidadas, muy, muy cuidadas. ¿Y hay un momento que llega alguna tristeza en tu etapa de juvenil o de tu vida a nivel familiar? Fíjate que en un momento, bueno, tenemos que, en un momento, mi mamá dice, bueno, hay que irnos de aquí, de la colonia Roma, hay que vender la casa para mudarnos y nos mudamos a Jardines de Coyoacán, que eran como granjas. Y a lo mejor sí fue una época de nostalgia y para mí muy fuerte, porque fue un poco también separarnos, ¿no?, de la escuela, de la familia. Y en ese tiempo también había muerto mi abuelo, el padre, el papá de mi mamá. Sí, yo era con él, pero sí súper pegada, muy apegado. Pero fíjate, es lo que te digo, siempre, yo creo, soy afortunada en que nunca tuve un golpe muy fuerte que no pudiera superar, porque siempre estuvimos juntos y porque siempre estuvimos unidos. Siempre. Oye, Mona, ¿y cuál es el primer acercamiento tuyo con la música, con el rock? Porque yo, yo de cuando te conocí, pues estaba ya muy metida en la música, en el rock, creo que hasta tenías un novio guitarrista, rockero, pero también tu música era un poco más oscurona. Digo, no se vaya a enojar, 90's, 90's, a los seguidores, pero era más alternativo de toda esa música y luego Metallica. Metallica era lo más pop que escuchabas. Pero ese primer acercamiento con la música, ¿de qué edad te acuerdas que dices, me empieza a gustar este tipo de música, de sonido, de rock? Yo creo que yo tenía como 16 años y justo empiezo con mi novio rockero. Y sí, fíjate, él era un poco más grande que yo. ¿Era guitarrista? Sí, guitarrista, te acuerdas perfecto. ¿Algo, sí? No, bueno, y ya, y fíjate, ya con él, pero, a ver, yo desde, fíjate, es que ahorita me, perdón, me regreso un poco porque justo estaba hablando hace poquito con Alejandro Lora y me decía, no, es que probablemente tú empezaste a ir a Rocotitlán a vernos. Dije, no, 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 espérame. Yo desde que tengo 13 años me metí a un concierto del Tri con la mejor amiga de Ana, mi hermana, la más grande, que Ana no podía ir. Y dije, yo voy, yo voy. 13 años, no, tenía 13 años. Entonces le digo a Alejandro, yo estaba ahí metida a los 13 años, o sea, con toda la banda, con el slam, con, con, en, o sea, y, pero te digo, en ese momento también mis papás eran de, ah, bueno, sí, este, ve, confiamos y tampoco estaba tan, tan violenta. Sí, era otra época, ¿no? La situación, sí, el contexto. Entonces sí me acuerdo que desde muy chiquita me gustó el rock pesado, desde muy chica. Y ya cuando conozco a, a mi novio, un poco, bueno, no, un poquito antes ya, yo como que buscaba, buscaba música, buscaba, y me encontré por ahí a, a Led Zeppelin, a los Doors, y ya con mi novio, ya músico, dije, no, 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 bueno, ya, 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 ya ya, 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 muy metal, pero industrial, pero. Y ya adentrarme mucho más a entender esos sonidos, pero mucho más pesados. Claro. Como esto es mucho más industrial, mucho más, Rob Zombie, este, no, pues, si Metallica, como tú dices. Un buen de bandas, ¿no? Sí. que después vi que era muy productor de películas y de cosas para películas sí, bueno, se ha ganado Grammys también tenía buen ojo era muy buena banda, nomás que se me hacía como más alternativa y me imagino que si a la hora lo escuchabas desde los 13, pues ha sido una voz que te ha acompañado ahí media ronca en tus en tu en tu parte psicológica, oye hay una parte triste pero no sé en qué edad te agarra cuando tus papás se separan sí, ¿qué edad tienes ahí? yo ahí yo creo que tenía 18 años 18 años, sí, fíjate que sí fue muy fuerte fue fuerte no lo esperan pues aunque tengas 18 años claro, yo creo que y estando tan apegada a tu familia de tus papás como que te llegue eso de sorpresa y sí, es muy triste más pues el sufrimiento de los dos porque tienes un sufrimiento espantoso por parte de tu mamá también un sufrimiento por parte de mi papá con este no, pues ahora sí que desapego y el dolor también de nosotras cuatro de no saber para dónde entonces sí es difícil sí fue difícil para nosotras y para mí también pues tu papá se va ahora sí que el amor de tu vida y tu mamá pues ahora sí que ella cuidándote pero nosotros también tratando de cuidarla entonces esa parte es cuando un proceso complicado sí, esa parte se vuelve complicada ¿y se unieron las cinco mucho? sí, mucho nos unimos mucho pero fíjate que yo creo que eso sí tuvo mucho que ver y determinó mucho el camino que cada una tomó en su vida probablemente nos hizo madurar mucho más rápido Ale, mi hermana la más chica se fue a los 16 años de la casa y se quedó ¡ay! se quedó en Puerto Escondido ¿no te acuerdas que yo te decía? claro, claro que te decía Memo, háblale porque no quieres regresar ella y que tú le hablabas Ale, regresa pues por lo menos a despedirte de tu mamá sí, sí porque nos habíamos ido de vacaciones allá se quedó en el tubo y en el tubo un antro había un antro que se llamaba el tubo creo entonces sí pero fíjate bueno, ahora ya Ale pues soy una empresaria con su hotel sí, sí, sí ya, ya, claro sí, y se casó y tiene tres hijos y yo también maduré yo creo que muy rápido en esa parte de a ver ¿qué hago? hay que moverse hay que hacer algo hay que y yo me acuerdo también desde muy chica estar trabajando en Reino Aventura para ¿no? porque ya tenía esa cosa de a ver no, no, no tenemos que ayudarnos como familia tengo que ayudarnos a mi mamá a mi papá entonces sí he sido más independiente yo creo que desde ese momento tu mamá que luego se ha convertido en un artista ¿no? de cosas con el tiempo y miniaturas y cosas que hace de manualidades ¿no? ¿te acuerdas que ella se fue a ser Miguel Allende a ser su se fue a vivir un tiempo allá a especializarse más en vitrales etcétera ella siempre fue artesana siempre y ahorita hace sus casas miniaturas y ahora Marquitos Vuela Marcos Valdés la tuvo ahí en su programa como un año sí y ella bueno feliz de artista pero yo creo que la mayor felicidad que te puede dar la vida es que tus papás sean productivos estén contentos y apasionados con lo que hacen ¿y sigue ella metida en esa parte? no, no, no sí con sus miniaturas y se va a Chicago a las ferias internacionales porque hay a ver hay una asociación de miniaturistas de México muy grande muy grande y también bueno a nivel mundial entonces todos se centran bueno se juntan en Chicago una vez al año y ella bueno ella va tiene 83 años o sea y tiene una energía sí, claro no parece impresionante y qué bueno que encontró algo también en lo que se distrae y se vuelve activa claro y este se vuelve de pronto productiva apasionada qué padre no vive en la ciudad ¿verdad? creo que está fuera no, mi mamá sí mi papá está en Cocoyoc con su esposa y mi mamá está acá en Campanilla todavía pero había andado para allá para Querétaro por aquellos rumbos no, se quedó no Pato, mi hermana Patti se fue a León y vive en León con Jorge su esposo Ana se quedó aquí Ale Porto Escondido y ya yo se le han dado como que cada quien en alguna como que más nómada oye Mona como bueno aquella época en la que vas a los antros y te acuerdas me imagino que de un gran movimiento de rock que empezaba o ya existía pero no tenían una salida en los medios este que Rocotitlán y que muchos lugares y toda esta escena musical de bandas que empieza a florecer ¿no? que si los Fobias que si La Maldita que si Caifanes que si Café Tacuba pues mucho fue por Rocotitlán exacto yo creo que era el lugar ¿no? sí donde se presentaban y ahí pasaba pasaba mucho sí mira y para mí Rocotitlán bueno estaba ahí en Insurgentes para la gente que no conozca para una generación que no conoce lo que fue Rocotitlán pero en verdad yo antes que era bueno con el novio guitarrista era de meterte los hoyos funkys de meternos al Juan de la Barrera a ver a los Ramones o eran lugares donde de pronto llegaba este la policía y no 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 paren la tocada porque no tienen el permiso entonces cuando empiezo a ir a Rocotitlán y a frecuentar Rocotitlán digo bueno esto está ya mucho más decente y es un lugar que sí le da ¿no? como que pues el valor a la música de ese momento que nos gustaba mucho el rock como dices Fobia Malita Vecindad Cecilia Tuzén este Branda que era ahí la banda de mi ex y muchas bandas que Neón muchas muchas bandas que Coda Coda Trista Gali había de muchas ¿no? Tony Méndez el gran Tony Méndez que yo no lo había visto en años y lo acabo de ver con Jesse Cervantes que se echaron ahí tres lunares y empecé a verlos a cada uno y dije ay mira ahí está Tony Méndez y ahí está Arturo me acordé de ellos sí el Tony fue parte muy importante Mona cuéntanos cómo entras al mundo del espectáculo y del entretenimiento por ti gracias a ti sí pero a ver cómo a ver cómo cómo lo recuerdas cómo cómo lo viviste tú yo me acuerdo claro nos conocemos en Rocotitlán nos presenta Tony Méndez etcétera y en ese tiempo me acuerdo que nos frecuentamos mucho ahí en Rocot tal tal una amistad muy linda y yo estaba estudiando psicología en la UNAM ok de ahí me iba a danza contemporánea y de ahí me ah no ok esa era mi vida en ese momento cuando tú y yo nos conocemos y en un momento me acuerdo que tú me dices oye fíjate que viene este proyecto tú estabas haciendo El Planeta con Miguel Garay en ese tiempo y en ese momento me dices tú yo que tenía 22 años 21 le voy a poner 20 para las cuentas de TeleGit bueno la cosa sí es que tú en ese momento me dices oye pues hay posibilidad de que necesito gente de producción ¿por qué no te unes al equipo te incorporas al equipo no de conducción sino como existente dirección para que vayas aprendiendo y yo dije y la verdad yo ahí dije sí necesito una lana o sea sí necesito ganar porque estoy en la universidad estoy en danza y necesito trabajar claro y dije pues sí está perfecto entonces mi día era así ¿no? y llegó un momento en el que yo ya tenía que involucrarme mucho más en la tesis de psicología en la UNAM y me acuerdo que dije a ver yo estaba ya viajando en TeleGit ya había ya había viajes ya había claro te hablo de ese de ese tiempo en el que entré a producción claro estamos hablando del 93 ¿no? el 93 arrancó sí el 93 el 93 94 esos primeros dos años pues era producción programación sí toda esa parte ¿no? pero llegó un momento en que me apasioné tanto de todo el proyecto estando detrás de cámaras y aprendiendo que si dejé de lado la universidad claro esa parte de terminar me acuerdo que mi mamá uy no me la perdonaba pero en ese momento tomé la decisión fue así como tomé la decisión porque si no no puedo entonces no puedo viajar con TeleGit entonces no puedo hacer ciertas cosas que donde ya sé y sé qué rumbo quiero tomar entonces justo ahí donde empiezo mi carrera que nunca me imaginé nunca de la conducción que iba a ser exacto conductora en un momento que empiecen con aquellas cortinillas de 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 rostro que se te ocurrieron a ti ¿mandé? que se te ocurrieron a ti que cortinillas ahí que salieron como imagen y luego eran una frase de una puerta de lejito una puerta al mundo de la música y cosas así que empezamos y luego se viene toda esta etapa de entrevistas pero bueno más que yo hablar de TeleGit ¿qué significó para ti TeleGit? para mí TeleGit significó el proyecto que me encaminó a la vida profesional que tengo en este momento que me encaminó que me enseñó a que se podía hacer algo distinto que no se tenía que ir ahora sí que con una empresa muy grande obviamente Televisa pero que podíamos ser alguien aparte con nuestras propias ideas con nuestros propios juicios de valor con nuestro propio conocimiento de la música que puedes hacer cosas sin tener que ir con el sistema forzosamente claro éramos como los rebeldes o los independientes dentro de la misma empresa cosa que nunca me imaginé que podía hacerse y cuando yo me di cuenta que podía hacer algo por la música por las bandas por los músicos por darles una proyección de lo que yo había vivido antes de estar en un hoyo espantoso bueno en un lugar muy feo en un terreno con una banda tocando que quiere sacar pues su dinero y vivir de eso yo dije yo los voy a ayudar esta es mi oportunidad también para para ayudarlos para mi telehit no solamente te digo fue este camino sino también fue de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida profesionales de las más grandes como algo de repente llega alguien a veces accidental y cambia puede cambiar la vida de alguien a nivel personal o a nivel profesional te toca una gran etapa del canal Ricky Martin El Tri Caifane Shakira Alex Sinte Cafeta Cuba Luis Miguel La Maldita Vecindad del Silencio Nacho Cano Fade Sistema Coda Miguel Bosé Paulina Rubio Kenny Los Eléctricos Fobia o sea tantas y tantas la ley tantas y tantas bandas que llegan que programábamos que pasábamos en el canal y que después te toca hacer muchos viajes y muchas entrevistas regresándome un poquito hacia atrás me acuerdo que al principio solo era pop no nos dejaban poner rock y cuando entra este rock se enriquece la pantalla y creo que es el momento importante para que Telehit se empiece a disparar y es donde dices que viene esta parte que oye a mí me decían ¿cómo le hago? ¿qué hago para estar? haz un video ¿cómo te puedo ayudar? haz un video aunque sea muy sencillo pero haz un video y creo que eso fue una revolución y vino todo un gran movimiento musical pero toda esa experiencia de tanto viaje y de tantas entrevistas ¿qué te terminó dejando a ti a nivel personal? ¿sabes qué? mira tú mencionabas al principio de la entrevista a Bosé Nacho Cano Bumburi hablamos de los conocemos de muchos años y estamos hablando de personas brillantes yo creo que me dejó la enseñanza y me ha dejado la enseñanza de escuchar esas mentes la primera vez que yo escuché a Nacho Cano en la entrevista en Acapulco creo que fue es que estoy escuchando algo que no conceptos que yo no conocía probablemente con José María Cano su hermano que estaban peladísimos en un momento también José María escuchar a José María escuchar poesía durante una hora de entrevista con Bosé igual con Bumburi también o sea es el aprendizaje que me dejó tanto los que me han dejado tanto los viajes como escuchar a todas esas personas que yo creo que también fueron mis maestros en cómo desarrollar y cómo ir llevando también tu vida porque yo creo que en un momento también te van ayudando en eso escuchas eso y dices tienes razón probablemente son personas tan brillantes geniales que obviamente te dejan algo dime una cosa de las entrevistas recuerdas alguna que digas que complicada fue no porque fuera a lo mejor complejo sino porque la persona no cooperaba o por sangrón o por sangrona por lo que tú quieras hay alguna que digas esta la sufrí sí con Café Tacuba con Café Tacuba pero bueno porque no hablaban tanto porque estábamos en Miami yo me acuerdo sí Warner & Warner porque me acuerdo las disqueras pero mira probablemente también entiendo que ellos y todas estas bandas estos músicos sí quieren que estés bien informada y que estés como que en su tienes que estar en una misma línea claro para entrar así como a su mente probablemente pues yo no lo hice no lo sé no hablaban tanto tampoco no les gustaba pero ahí me costó mucho trabajo mucho trabajo porque en un momento dije bueno yo creo que mejor te lo juro dije mejor paramos esto porque pues ellos no están a gusto y yo tampoco y al final siguió pero luego te das cuenta que sí que así son y no tengo resentimiento ni nada pero sí me acuerdo que así la sufrí mucho que fue difícil al principio yo les hice un en Los Ángeles de estas que hacía yo detrás de cámaras y me acuerdo que no sé qué pregunta les hice entonces empieza uno de ellos bueno yo creo que a ver entonces y luego sigue el otro bueno yo chale entonces yo creo que una pregunta de esas que me puse yo compleja y no se me olvida esa parte que los tres o los cuatro se la fueron aventando y al final el último creo que era Rubén dijo chale mejor otra la que sigue como me reí que fue un disco que les hizo Santa Olaya en aquel momento esa fue en Los Ángeles pero sí yo creo que fue eso al principio ellos eran como más introvertidos y hablaban poco y después se fueron como soltando expresaban todo su su calidad a través de la música sí esa fue esa fue complicada me acuerdo solamente de esa que sí porque la sufrí pero es bien importante lo que dices cuál fue la que sufriste yo sí me acuerdo porque la sufrí sí esa en particular oye Muna y hablar de telehit pues no puedo no mencionar a la famosa la abuela tu abuelita tu abuelita que en algún momento como alguien ya de la no sé si en ese momento sería ya cuarta edad o tercero o cuarta como algo algo de ponerse a estar frente a la cámara y a decir todo lo que ahí se nos ocurría y a presentar videoclips le dio una sacudida y le dio vitalidad y la mantuvo como contenta y feliz mucho tiempo no sé si había visto de dónde salió esa parte que yo decía me imaginaba una señora muy grande dulce ella y presentando videos como si los conocía a todos ay el Alex Lora claro le escribíamos y le dictábamos este Alex Lora que no sé qué entonces la gente lo veía así tú le dictabas todo al oído por el oído pero la abuela la abuela siempre la recordaremos con esa etapa importante de tanta locura que se hizo en el canal mira bueno a final de cuentas tú es que mira algo que admiro tanto de ti es que las ideas los sueños los haces realidad y eso pasó bueno con miles miles de proyectos en el calabozo etcétera pero con mi abuelita tú un día la ves ya la conoces obviamente pero en un momento dices es ella es ella la que me imaginé pero en tu mente es y ya la tenías en una silla en una mecedora este que no sé cómo dijo que sí cómo aceptó porque nadie creó valiente sí sí porque uno de sus hijos creo uno de mis tíos dijo no no cómo se atreven a poner a mi mamá ahí bueno algunos no van a ir medio rebeldones con eso entonces para la gente que no sabe tú tenías aquí ella tenía el chichero puesto entonces tú le decías todas las cosas de Pati Manterola y que decía yo creo que decía vamos ahora con Pito Páez que luego no escuchaba bien eso es lo que le hacía chistoso tú le decías o que parecía que ella los conocía a muchos porque hablaba así como de ay este Alex Lora no sé qué la gente decía o que le decía a Pati este Pati Manterola ahora vamos con el video de Pati Manterola mi hijita pero tápate tápate por fa qué pena estar saliendo así exacto ella decía todo lo que y se echaba su paloma en el camerino un tequilita o algo para era tequilita para relajarse con Sprite se lo tomaba ella pobrecita tenía tenía 87 años 88 wow qué maravilla ese día como un año estaríamos ahí con eso o menos sí yo creo que sí como un año yo creo bueno la hiciste feliz me acuerdo que le escribían de Alemania le escribían o sea lo que fue te elegí y ahí te das cuenta el alcance era a nivel mundial claro acuérdate de dónde nos llegaban y te digo cartas correspondencia este correos todo a nivel del mundo una gran época oye actualmente con qué sueñas profesionalmente profesionalmente fíjate que hice hice ahorita un cambio en mi en mi carrera en mi vida te puse profesional y me fui a noticiero por Paco Sea que en un momento me dice oye pues incorpórate al noticiero si es lo que te interesa etcétera y yo creo que en este momento estoy haciendo siempre me ha gustado obviamente absolutamente toda la carrera que fui formando pero ahorita si estoy haciendo como te digo promoviendo temas que me interesan mucho mucho si más que dar una noticia política presenta reportajes y cosas interesantes que te gustan es una cuestión más social porque por ejemplo si yo veo que en donación de órganos hace falta promover asociaciones etcétera bueno pues lo hacemos y yo convoco y hacemos una entrevista y hacemos el reportaje o en cuestión de discapacidad también o en cuestión de medio ambiente que hemos dicho bueno a ver que pasa con el tiburón ballena porque la situación que está pasando en México con el cocodrilo también etcétera son esos temas que en un momento yo empiezo a pensar a producir y se vuelven realidad que son bien interesantes y que más allá de presentar una nota del espectáculo de repente acá puede llevar su rollo de causa social de medio ambiente de cosas de ayuda de cosas de consejo de guía y y es un rollo más periodístico mira fíjate justo ahorita bueno ya va ahora cuando pase la entrevista ya a ver este paso al aire pero yo por ejemplo en un momento que estaba yo en Francia ahí en la no de París ni nada sino en la montaña allá con Julián mi novio estábamos viendo un triatlón muy importante que se llevó a cabo en Valencia y bueno importantísimo y en un momento veo a la ¿quiénes son las primeras tres? Alemania en primer lugar va en segundo Anaí Álvarez mexicana y tercero la francesa yo vi a esa mujer pero dije esta mujer es irreal o sea una joven de 20 años dando toda su pasión su energía todo y llegó en segundo lugar en ese triatlón eso fue el año pasado y desde ese momento dije es que la tengo que encontrar porque esto esto es lo que quiero justamente ahorita que me preguntas eso quiero dar a conocer quiero promover estas cosas no es que yo sea la primera que la entreviste obviamente no pero en el medio en el que yo esté quiero hacerlo y justamente la veo mañana ok y también por ejemplo a Elena Ríos Elena Ríos que ya gracias a ella tenemos la ley Malena que bueno los ataques con ácido ya se están tipificando como feminicidios claro y tengo que estar hasta 30 años en la cárcel o sea ¿sabes? son cuestiones que me gusta mucho poder proyectar y poderles darle voz y a lo mejor es un poquito como aquella estudiante de psicología que la psicología tiene que ver con las personas y todo es como dar vuelta y decir pum y te invita Paco sea o tú un poquito dices me gustaría irme por aquí ¿cómo se dio? fíjate que Paco me invita Paco me me habla porque en ese momento él tiene él tiene su equipo de hace siete años claro que está aquí en imagen televisión en aquí en es que estaban antes allá en otras instalaciones ahora están en universidad ahora están en universidad y bueno son foros maravillosos y yo bueno yo empiezo imagen televisión porque me habla Gustavo Dorfo Infante primero si lo tengo que decir Gus me habla me dice oye mona te quiero para de primera mano etcétera y Gus me incorpora a imagen televisión por él entro imagen después sigue sale el sol y estando yo en sale el sol el matutino Paco me habla me dice se va alguien de mi equipo quieres incorporarte sí sí ni lo pensé aunque sean las levantadas a las cuatro y media de la mañana cuatro de la mañana cuatro de la mañana cuatro aparte sabes que desde las dos de la mañana estás viendo el teléfono para que no te vayas a quedar dormida es algo así como entonces pero entonces a qué hora te duermes no pues a las ocho ya estoy así tratando ya 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 sí sí ocho porque hay una cosa que yo no puedo dejar tampoco de entrenar sí claro yo tengo que estar entrenando diario entonces tengo que tener también esa energía para los entrenamientos y para bueno que mañana voy a hacer un reportaje pero que en la mañana también tienes que estar concentrada y enfocada entonces pero se deja la vida social fíjate nocturna y agarras más la deportiva en las mañanas por tenerte que levantar temprano estar en condición no fíjate luego la gente no me entiende la gente este dice no ya estás muy alejada de este de nosotros y tal es que cómo le hago o sea el cansancio es fuerte claro te cansa mucho la levantada no está tan fácil imagínate a esa hora no no pero sigo trabajando y sigo y no le he bajado te lo juro no le he bajado yo creo que la la disciplina que que tú me enseñaste desde que empezó esto ya hace ratito hace unos unos poquitos años unos años oye Muna qué te da miedo me da miedo híjole sabes que me me da miedo no la soledad no la soledad sino el cómo el cómo voy a estoy construyendo ahorita cosas en mi mente y para saber cómo va a terminar mi vida en un momento claro sabes y cómo van y van a estar mis seres queridos y cómo me preocupa mucho como mi entorno como que yo voy mucho a futuro eso y no debería cómo va a ser qué va a pasar y no debería dice que el 90% de los miedos no pasan exacto o algo así escuché un día sí sí entonces mi cabeza luego está es que cómo le voy a hacer cuando tal pero estás futureando todo el tiempo y creo que esos miedos sí tienes que hacerlos a un lado porque lo que estás viviendo en este momento yo sé que soy detrillado y que se oye y todo el mundo lo dice pero es verdad lo que estás viviendo en este momento no está pasando o sea no está siendo consciente de eso entonces sí son esos miedos al futuro probablemente ¿y dónde te ves? Puerto Escondido en una en una parcelita ya de Francia en las montañas con Julián este Julián que por cierto ahorita comentaré que un día lo trajiste aquí bueno yo no le lo digo trajo Mónica a su novio Julián a ver el Super Bowl que los invité y al final del Super Bowl los echamos un pocarito y él dijo ¿cómo se juega? no sé ¿cómo se le hace? tal, tal, tal no, pues era un león rasurado porque al final los terminó ganando no decían no sabía ay no sé como que se dejó ganar las primeras dos manos y después bueno se llevó todo el dinero es fecha que todavía todavía no completamos para recuperarlo déjame decir algo tengo que decir hay algo porque hicieron Super Bowl y él estaba platicando muy agusto no si era con Karina Rico no me acuerdo pero yo estaba insistiéndole mucho y él me dijo no mona no si tengo que decirlo y más a Sergio Mayer porque si Sergito Mayer lo vi como enojado ahorita te platico porque porque así como que le aventaba el dinero ah pues tú ganaste esa fue mi percepción lo dije creo que Sergio se enojó me dijo ok yo le insistí mucho y de hecho creo que ya no había lugar entonces así como que no me mueve si mételo y al final me dijo bueno mona pues tú tuviste la culpa yo te dije que no te dije que no pero te decía no porque es un jugador no sé no sé pero él me decía no quiero pues está muy a gusto platicando pero luego yo con mi control este pobrecito bueno el caso es que gana tú sabes les gana pero peor nos arrasó no 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 pues si nos ganó lo que pasa que dijimos ay mira viene dejar este dinero francés acá seguramente una lira y de pronto pum este la moneda francesa ¿cuál es la moneda francesa? no el euro el euro ya es euro para todos lados no euro bueno el caso es que dijimos nos viene dejar y de pronto resultó que se llevó todo el caso es que gana y me acuerdo bueno y quien tiene que darle el dinero es Sergio Mayer claro y yo le digo a Sergio no 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 pero no no tiene que pagarle o sea es un juego no y tú me dijiste a ver mona ganó ganó estamos jugando bueno yo de ignorante bastante con como se juega este como es el juego y las reglas entonces yo dije no no qué pena entonces ya yo voy a Sergio así como poniendo los billetes así como para cuenta bien y dije y luego al otro día llega Julián con el súper y me dice mira no lo compró Sergio Mayer esto no lo sabe pero entonces no lo sabe pero yo le dije Julián es que no hagas bromas porque creo que se enojó dijo mira pues ya nos compró el súper Sergio Mayer aquí está para toda la semana qué divertido pero bueno ¿dónde te ves? la pregunta empezó antes de Julián ¿dónde te ves viviendo a futuro cuando digas pues ya me retiro o trabajo ciertas cosas pero me gustaría vivir aquí? yo sí quiero estar fíjate que Julián si me me el primer día la primera vez que me voy a conocer la montaña en los Alpes me enamoré de las montañas y puedo vivir en una montaña ya sea en los Alpes ya sea en México que es una belleza también pero si él quiere que estemos allá en su ciudad yo estaría allá con él sí ahora yo nunca voy a dejar México entonces siempre voy a estar entre Puerto Escondido entre Ciudad de México pero sí quiero estar con él quiero me he acostumbrado mucho a estar como independiente claro y una relación siempre como de tú vienes yo voy tú vienes yo voy pero sí queremos ya quiero esa estabilidad otra vez pero tampoco que se venga a vivir a Puerto Escondido y a ti que te encante Puerto Escondido y que digas ahí que esté o no se acomoda en lo que él hace no 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 está muy complicado sí sí está muy complicado y fíjate que probablemente yo no me iría a Puerto a vivir no ok no yo soy más de de montaña él en el fondo es como una boina verde o roja espía de la CIA o de alguien de la de la de y a lo mejor nadie sabe a lo mejor ni tú sabes lo que es como estas películas de Schwarzenegger que son parejas y que no saben a qué se dedica de pronto saca así sus cosas es que estuvo 10 años en las fuerzas especiales francesas pero a veces no quiere platicar nada cuando le pregunto pero de pronto te digo saca así como detallitos que me dijo si en un momento ya me pasaron a trabajo de oficina que era para detectar y localizar las células terroristas y le digo ¿de dónde salió? y yo cuando quiero sacarle más plática y él como sí no ha de ser fuerte muy muy fuerte claro y él hace poco sí me dijo mira yo me fui de ahí porque en un momento les prometimos mucho como pues vas vas a cuidar a los civiles Afganistán a Irak como fuerzas especiales cuando estás en campo les prometimos que los íbamos a cuidar les prometimos y al final no les cumplimos o sea mi país no les cumplió al final emocionalmente es complicado ajá entonces para él fue como dice al final terminamos trabajando para los estadounidenses son cosas bien fuertes para los soldados para que están ahorita en guerras y bueno su parte es esa ahorita en la montaña él es muy feliz y sería muy lindo estar allá con él o sea es una opción que no descartas y que ya te depositen desde tu hotelito de Puerto Escondido las ganancias para allá sí exacto oye buceo paracaidismo alpinismo hacen mucho deporte ¿qué qué te ha gustado más? ¿sabes qué? yo creo que lo que más me apasiona es el buceo el buceo el buceo que nos certificamos en Cozumel no no bueno ¿qué cosa? en Cozumel Cozumel sí 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 que loco ¿no? porque muchas veces uno va a bucear y te dan una clasecita y te metes y dices tú ay qué padre pero ya cuando realmente te certificas y con el soldado Fernando González que nos tocó ay sí sí no 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 matemáticas y la esta y la otra las pruebas yo cuando me cuando quítate que por sí batallo un poco con la luz de frente y sensibilidad en los ojos quítate quítate este el equipo y tíralo y luego ve a buscarlo y vuelve de lo a poner ya no me acordaba de esa prueba no no o sea pero si nos lo ganamos si nos ganamos la certificación fue de de veras no 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 claro claro tenemos la certificación sí pero sí es cierto esa parte teórica sí me acuerdo que tú estabas no 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 claro como tiene que ser muy concentrado y luego salva al otro me explico entonces el otro se queda sin aire entonces cómo lo vas sacando y lo vas llevando pero esta que nos quitábamos todo el equipo e ir a buscar la careta la mascarilla y ponértela yo decía bueno sí sí es cierto fue fue y no y mucha matemática y mucha teoría y muchas cosas de las tablas de las tablas que tienes que esperar para descompresión etcétera es de lo que más me apasiona sí sí el buceo de lo que más me apasiona y fíjate que yo creo que bueno esa certificación desde hace ya muchos años pero de ahí yo seguí también creo que no tú también sí he seguido buceando cada que se pudo no tan seguido pero sí o sea algunas veces o sea sí me acuerdo que la primera experiencia fue que te acababas el tanque en 25 minutos y después ya me duraba como una hora 15 una hora 20 entonces al final te vas dando cuenta que la técnica de la respiración y estás más relajado pero al principio era se acababa es que es una meditación y ya después se duraba mucho más ya era una cosa relajada sí sí ahora que nos certificamos también en paracaidismo eso es otra cosa sí yo lo disfruté mucho que también la parte teórica que la tuvimos con los hermanos Montaño sí también fue muy fuerte o sea la parte teórica yo recuerdo del paracaidismo que es el cómo liberarte cuando tienes una emergencia claro arriba entonces bueno sí son es completamente distinto obviamente yo el momento que nace el primer hijo como que ya dices aquí tienes menos posibilidades de sobrevivir en un accidente en paracaidismo que en el buceo pero ya ya tomas otras medidas ¿no? sí sí yo me acuerdo bueno tenemos la certificación también con los saltos que hicimos solos pero yo me acuerdo que mi error era y que nunca pude este solucionarlo que yo frenaba muy arriba ok o sea sí entonces me acuerdo que me decía Ricardo Toño a los instructores te vamos a poner un radio hasta que yo te diga ya ya jalas ya puedes exactamente y no a mí me daba mucho miedo y yo desde y dije un día dije me voy a quedar sin piernas o sea me voy a lastimar las piernas las rodillas y ya de ahí ya me fui más hacia el buceo claro metías el freno como más como más arriba pero te digo una cosa creo que esta cosa de la certificación y de lo que hicimos es es o sea habla de personas uy no cualquiera sí retos personales de retos personales y determinación así muy fuertes loquitos yo creo que eso fue lo que pasó yo ahí te empezamos y yo ahí iba oye buenas emocionalmente así empezaste hace rato emocionalmente ¿cómo estás en este momento de tu vida? emocionalmente estoy tranquila estoy muy tranquila sí porque tengo este para este ya tengo mis parámetros de de pronto he sido como muy acelerada o creo que mis como te diré mis mayores errores han sido el quiero esto quiero lo otro no pero ahora quiero esto nunca estás siempre estás constantemente pidiendo quiero 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 porque no estás en el lugar no estás en el momento y con la persona enfocada con la persona con la que estás ahorita que tenemos esta distancia Julián y yo estoy enfocada con él y estoy bien estoy estoy tranquila tranquila y tengo paz que es lo que he querido sí o sea tengo paz ¿eres una mujer de fe? sí ¿sí? sí en los momentos así ¿a qué le a qué le horas o a qué le pides? ¿a Dios o a la vida o a qué? ya ves que cada quien tiene un algo mucho a la naturaleza a la naturaleza mucho mucho a la naturaleza a todo lo vivo que tenemos aquí a las plantas a los animales sí a la madre tierra sí a esa fuerza tan tan grande que pues a final de cuentas nos nos saca ¿no? claro de todos los pues ahora sí de todas las cosas que se nos presenten eso es a lo que yo me aferro ¿cuál es el mejor lugar para estar para ti? que dices este lugar no lo cambio ahí quiero estar cada que puedes el mejor lugar es estar escalando en este momento escalando entonces ¿por qué? porque al escalar lo único que estás pensando es en tu vida en sobrevivir estás pensando en la resistencia son ascensos probablemente a veces de 7, 8 horas no lo sabes es un reto muy muy fuerte físico y emocional también pero es el único momento en que los problemas no problemas sino las situaciones se van de mi cabeza y solo piensas en analizar la montaña la roca para mí es la cosa más hermosa la meditación más hermosa que puedes tener si no hay otra cosa en que enfocarte más que en eso ¿no? y que puede parecer fácil pero es muy difícil y muy riesgoso y muy complicado bueno no parece fácil realmente no parece fácil simplemente puede ser muy riesgoso y muy complicado y sabes que más te voy a decir ¿por qué? porque mira aquí en México son muy precavidos y hay muchísima seguridad mucha seguridad y eso me gusta mucho porque lo he hecho en Hidalgo la vía ferrata en Monterrey etcétera pero lo que pasa en los Alpes es que vas solo vas solo ahí llegas a la montaña con tu coche llegas con tu equipo y tú vas solo entonces no es que hay un guía que te va a ir no ahí te pasa me ha pasado alguna vez que me dio un ataque de pánico ya como a la mitad y que Julián me dijo tienes 10 minutos para decirme si seguimos o bajamos o le hablo ahorita porque tienes que hablar a los bomberos porque ya no te puedes para que vayan por ti porque no hay otra forma ajá exacto entonces bueno pero es eso que sé que en ese momento solo este mi fuerza mental y emocional es lo que me va a salvar trabajas mucho y tu balance además de tus mascotas en tu casa ¿cómo lo ves? yo creo que a través del deporte ese balance la gente que quieres sí fíjate que últimamente sí me he alejado mucho de gente de amigos de mi familia a lo mejor pero no del corazón o sea yo también es lo que yo sé que la gente me entiende que me he vuelto pero por el cambio de horario muy solitaria también por este cambio de exacto de programa y lo que implique y lo que requiere y mis entrenamientos y etcétera o sea a lo mejor estoy más cansada me cansa también mucho más pero pues a final de cuentas estoy muy acostumbrada a estar sola también pero sé que tengo tengo algo y tengo una estabilidad con Julián claro que no tiene que estar conmigo ¿no? las 24 horas y cuando te paseas ya el fin de semana una copita de vinito tinto sí fincito de semana de repente de repente pero ya pegamos por eso ya está más complicado está más difícil una embajadora del estado de Morelos y de otro uno o dos estados más por ahí se empezó a dar esta parte que empezaron a buscarte y a promover los estados y el turismo fíjate que bueno empezó con San Miguel de Allende en San Miguel de Allende me hablan yo creo que a ver yo creo que aquí lo principal es que seas congruente con lo que estás promocionando y allá estaban promocionando y la idea era mucho este turismo deportivo y de alimentación sana sin dejar la gastronomía obviamente mexicana que tanto caracteriza San Miguel de Allende y es cuando me llaman porque entonces la tirolesa entonces esto entonces el caballo entonces entonces es esta combinación que puede ser como comunicadora pero también con la forma de vida que llevas ok y después llega la gente de Morelos porque estaban buscando a a quien fuera la imagen de de Morelos pero probablemente en las que me he pensado no sabían ellas no sabían probablemente los deportes extremos también que tenías que hacer entonces en un momento dicen no pues más bien que se lo sabía entre Mónica ok y sí había que hacer rapel había que hacer paracaidismo había que hacer algunas cosas para promocionar y también no pues no sé hay lugares tan hermosos te lo juro el modelo si no es que estoy ahorita promocionando pero conocí lugares preciosos lugares muy muy lindos como Tlayacapan que ahora no salgo de Tlayacapan que es uno de los pueblos mágicos que está justo atrás de Tepoztlán pero son lugares preciosos que tenemos en México que va así que los promueves y subes fotos y son reportajes que pues que son muy interesantes ¿no? sirve para promoverlos y también para que la gente vaya los visite o conozca fui a Tlayacapan con mi papá a comer bueno siempre voy pero entra al restaurante una señora dice ah entonces si vienes digo no pues claro o sea lo que promuevo o sea soy como estoy estoy sí dije ay señor yo aquí me la vivo como que mira si viene acá y si está no nada más lo anuncia ay de San Miguel que precioso obviamente y fíjate que ahorita estuve en Querétaro que hicimos un recorrido que nos invitaron por supuesto y nos invitaron a todos los viñedos imagínate o sea el cielo para mí a los viñedos pero lugares hermosos la comida las catas a Peña de Bernal que también escalamos Peña de Bernal cosas hermosas en cuatro días entonces claro ahí sí te lo juro dices bueno no estoy haciendo ningún esfuerzo lo hago por pasión y porque me gusta ¿no? donde me convocan claro oye Moni y este esta herramienta de las redes sociales que de pronto llega a nuestras vidas y que antes no existía y que está padre para promocionar para comunicar pero después van entrando diferentes niveles y surge un periodismo que también de repente hay mucha gente que ahora dice no pues yo aquí me siento en mi casa y empiezo a hablar y a tirar y así como hay un periodismo serio y de todo tipo estas redes sociales como las más que el periodismo ¿cómo ves esa herramienta en tu vida? o en la actualidad ¿qué sientes? ¿está bien? ¿está sólida? ¿está padre? ¿para dónde va? mira por un lado es una gran herramienta o sea es una gran herramienta si de promoción si encuentras contenido muy interesante o sea tiene su parte maravillosa pero también tiene su parte adictiva sí adictiva mira yo les recomiendo mucho el no sé si ya lo viste el dilema de las redes sociales es un documental que está en Netflix ok donde entrevistan ahí a personas por ejemplo te voy a decir un ejemplo está la persona que son ellos trabajaron en Silicon Valley para que iniciaron Facebook Google este todo Instagram y entrevistan al hombre que creó el like en Facebook ok y él dijo nunca en mi vida me imaginé el daño que iba a causar que un like le afectara psicológicamente emocionalmente a un joven para para saber el valor que tiene su vida para saber el valor que tiene su personalidad su sí y te lo digo y cuando escuchas eso dices qué miedo qué miedo ellos dicen no sabíamos lo que estábamos creando en ese momento lo peligroso entonces tienes que estar en un punto yo en un momento sí trato de no de estar como en un punto medio ajá y una distancia pero también es una herramienta que necesitas obviamente para tu trabajo para lo que estoy haciendo en este momento con el noticiero etcétera pero sí yo creo que por un lado es muy peligroso y por otro lado también ayuda mucho es una gran herramienta dime una cosa ¿quién fue y qué te dejó Memo del Bosque? vamos a entrar ya vamos a entrar ya en terrenos más así Memo Memis Memis porque te digo me puse primero porque 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 voy en orden sabes que sabes que que me bueno es que que me dejó me ha dejado y me dejaste cosas bien importantes en mi vida y todavía todavía con esta hermandad con esta amistad maravillosa que tenemos fíjate que la cosas de mi personalidad por ejemplo que que me has dejado la disciplina la la claridad de lo que de lo que quiero en mi vida sabes también esa unión familiar tú la provocaste también mucho porque yo también te veía a ti con tu familia y cómo eres con tu familia con tus hermanos con con tus padres con tu papi que se nos fue pero también ves ese reflejo y y aprendes mucho y aprendí mucho eso de ti también sabes la ayuda que que te desvives por todos ellos por tu familia y sabes es algo cómo te diré es un aprendizaje que hasta este momento lo tengo en mi vida y que tengamos esta amistad y esta hermandad y que digas es mi hermanito y luego hay gente que ay cómo cómo puedes a ver a ver son gente que están en otro nivel en verdad porque creo que tú y yo estamos en un nivel y tu familia también estamos en un nivel de amor sabes estamos en una vibración de amor y eso es lo que amo de esto en verdad porque el amor se transforma claro completamente o sea se puede transformar entonces creo que me dejaste inteligencia también emocional de esto o sea de esta gran amistad que tenemos ya en el otro programa platicaremos de que no dejé otras cosas no pero fíjate que a mí siempre de las cosas que más me llenan es poder si no marcar dejar algo en las personas que de una u otra forma se cruzan en tu camino ya sea personal o profesional ¿no? de que yo siempre digo ojalá y pasen los años y alguien diga qué padre haber conocido este tipo o haber trabajado o un intercambio de algo que pudo generar algo positivo en las personas y eso me encanta y qué bueno que lo digo no qué bueno lo que dices me hace sentir padre ¿no? y bien es que a ver y te digo una cosa o sea siempre siempre creo que tu tu mente es que siempre ha sido para mí ¿no? verte en una mesa con hojas contestando cartas o dibujando al encho y dibujando lo que era el calabozo y esa mente que no para en un segundo y como yo digo haciendo realidad sus sueños entonces vas viendo eso a través de los años claro yo que te veía y que tenemos esta no viviendo juntos y entonces en ese momento también trabajando juntos o sea fue para mí fue como una esponja de decir cómo de qué manera se puede trabajar y la capacidad que puede tener una persona para trabajar de esa forma y hacerlo realidad entonces me enseñaste a mí eso y yo creo y a todos qué bueno oye ¿y quién fue Lawrence? el apellido es este Drilich Drilich mi Lawrence ¿quién fue Lawrence en tu vida? mi Lawrence que sigue siendo fíjate es un gran amigo un gran amigo Lawrence bueno a ver Lawrence llega un momento en mi vida yo estaba fíjate haciendo Fear Factor en Buenos Aires Argentina él estaba ahí por parte de Endemol pero era una etapa de mi vida muy difícil porque yo tenía que tomar la decisión de quedarme en Televisa en Big Brother o irme a Telemundo porque me estaban ofreciendo conducir en Telemundo yo no quería irme de México pero en ese momento es cuando lo que te ofrecían era Big Brother ajá y quien trae a México Big Brother Lawrence y también estaba junto con Pedro Torres lo estaban haciendo ahí juntos pero Lawrence llega un momento en mi vida también bien complicado y me ayuda a tomar la decisión de tomar Telemundo e irme a Miami entonces es alguien con el que también me hace fuerte al decir a ver yo tengo un trabajo en Holanda nos enamoramos yo tengo un trabajo en Holanda tú en Miami para él era muy normal esto de viajar tres semanas o un mes pero me dio esa independencia que a lo mejor yo no tenía me dio esa seguridad me dio pues ahora sí que muy difícil llegar a Miami muy complicado para mí el primer año fue te puedo decir terrible en el trabajo me la hicieron bien complicada bien complicada y sola pero Lawrence me dio esa parte de madurez de lograr mi independencia sabes personal ok sí y de madurar mucho mucho la parte profesional y personal puedo agregar una más uno y ya uno y ya ok es que no conozco más bueno y Julián ya hablamos de él ah Juli sí Fer Olvera Fer Fer nuestro querido Fer nuestro querido Fer de Maná este igual quién fue y qué creo que Fer le gustaba mucho el vinito tinto a mí también me gusta pero le gustaba el vinito tinto y no los buenos se puede comprar buenos vinos no es cierto ellos daban tequila ah tequila en el after acuérdate que Fer hacía una ay no él tomaba más agua sí ok más bien era así porque no se borrachaba tanto no imagínate no 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 o sea sí celebras con la gente pero tú no puedes estar tomando tanto no mira es obvio Fer de no o sea qué te puedo decir de tantos años de tantos años de mis mejores amigos y no necesitábamos estarnos viendo 24 horas para saber que ahí estábamos y que contábamos el uno con el otro y se volvió una persona muy importante también en un momento de mi vida cuando yo estaba en Miami yo separándome de Lorenz él separándose de su mujer en ese momento y nos volvemos inseparables y de esa amistad surge esa unión de acompañarnos de querernos de tener ese vínculo de vínculo de amor ¿sabes? distinto obviamente a la amistad que ya hemos llevado todo ese tiempo claro pero es alguien que me trae a mi vida ¿cómo te diré? pues un cambio radical un cambio bien importante también Fer es un hombre muy inteligente es brillante y todos los conceptos que ¿sabes? que él me enseñó me sirvieron mucho también en la vida mucho tiene sabiduría ¿no? sí sí es un hombre muy inteligente sí me aventé bueno me aventé toda una gira drama y luz con ellos ya no me invitaron a ningún concierto no pero a mí ya no me invitaron me quedé esperando si alguien escucha la entrevista y va y le comenta a Fer que sigo esperando la invitación a un concierto le voy a decir a Adriana y Alejandro ellos sí porque recuerdo si por ahí te decías bueno, sí la última vez me dijiste Memo vienen al palacio y ya me dijo Adriana que platicaron y que te van a hablar pues sigo esperando Sigo esperando no, bueno, pero no al final hace poco no sé quién algo salió como que Fer había dicho me mandó saludos pero no sé me acuerdo por quién pero te quiere mucho te quiere mucho yo también a él pero sí, que te invite pero pues quiero ir a un concierto ¿no? ahí a ver si este viajamos mucho te acuerdas viajamos mucho en las giras esas giras de España España, en las ventas y todo esto de estos lugares o sea, fue maravilloso que en un momento te acuerdas que en el palco estaba Bosé estaba sí Anato Roja sí, no, no en verdad éramos sí sí los grandes conciertos pero bueno vimos esa parte ya eran estrellas obviamente cuando los grandes estrellas se llenaban la plaza de las ventas y por todos lados sí ellos han estado 35, 40 años como grandes o sea, lo que han logrado en verdad es tan complicado ahorita con una banda sí y ellos han tenido la inteligencia empezaron como de 8 años a tocar entonces más o menos por ahí Alex entró de 14 sí con sombrero verde bien chavos pero bueno algún día ya ¿sabes quién no me volvió a invitar a mí? ¿quién? que también dije Saúl tu compadre pues es que cada quien agarró su grupo cada quien agarró su grupo alguien avísele que mi hermano es Memo que me puede invitar a un concierto y a mí hubo un lugar claro estaba yo también muy lastimado el que dieron en la en el zócalo o sea dieron uno en el zócalo entonces yo llegué todo golpeado con mi gorrita y a Vike y a mí nos invitaron nos estuvieron sentados arriba del escenario o sea sentado así yo con mi sillita ahí un ladito y ellos en el concierto entonces yo decía wow también entiendo la parte en la que estaba pasando me invitaron pero nunca pensé que fueran a ponernos ahí y sí fue muy una experiencia padre pero sí dos bandas maravillosas amigos pero como que cada quien agarró su banda qué chistoso porque en verdad sí muy unidos íbamos constantemente a los viajes de las giras etcétera sí pero en un momento como dices yo también decía a ver Saúl alguien dígale Marusa creo que en un momento se me llegó a escribir pero no ya no nos volví a ver tampoco en concierto un día hay que juntarlo de nuevo y armar una comida o hacer algo ok a ver algo de que tengas que arrepentirte algo que tenga que arrepentirme a lo mejor fíjate cuando cometí errores en mi vida obviamente he cometido muchísimos errores en mi vida muchísimos errores me faltó maduro sabes que esa cosa que te quedas frustrada que dices me faltó madurez en ese momento que ahorita si la tengo y lo hubiera hecho distinto claro o sea si hay cosas que dices es que lo hubiera hecho tan distinto pero el tiempo ya no regresa el tiempo ya no regresa mi padre me decía quisiera tener tu edad y mi experiencia ay no pues siempre me decía eso pero ahorita que lo están diciendo pues es eso pero es imposible pues no puedes acortar esa parte pero si es un deseo que dices como quisiera rezar el tiempo con mi experiencia y tener tu edad pero bueno es eso que te falta de pronto madurez en unos momentos y haces cosas o dejas de hacer sí que siempre vas a hacer no siempre vas a cometer errores y los voy a seguir cometiendo sí todavía pero creo que desde desde otro punto de vista a lo mejor ya no tan irresponsable o a lo mejor sí pero ya de otro o sea desde otro espacio desde otro contexto hay un dark side de Mona como esta parte oscurona ahí que está que todos tenemos y la tienes consciente y cómo la manejas sí 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 fíjate que sí lo pero pero sabes que es lo chistoso que se ha ido formando a través de las experiencias que que he tenido esta soledad con la que que disfruto tanto tanto de pronto la tengo porque cuando tengo un problema con una persona en lugar de enfrentarlo no lo enfrento desaparezco ok desaparezco completamente entonces creo que este lado oscuro sí sería probablemente el el no poder enfrentar las cosas aún con con diálogo con inteligencia con es el desaparecer completamente entonces sí 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 todos tenemos y tengo yo por supuesto mis mis cosas pero como me voy alejando me he alejado en estas ¿no? como que en épocas así como de mi vida tampoco creo que sea tan bueno pero no sé un tema que es como medio delicado que en algún momento a mí me preguntaron Memo entonces afectó la relación de ustedes es el que Mónica no pudiera tener bebés o quedar embarazada y yo dije es que eso nunca existió en nuestra relación ni siquiera llegamos a hablar de ese tema y yo eso me vine enterando como como después hay un momento en que tú sabes Mona que 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 no podías tener bebés o nunca me quedó claro esa parte cuando tú y yo estábamos juntos yo no sabía no verdad yo no sabía bueno ni siquiera lo llegamos a platicar no porque estábamos tan metidos en el trabajo sí y pensábamos o sea creo que tú y yo no visualizamos el futuro en ese momento estábamos claro a ver estamos trabajando 15 horas diarias perdón el otro día el otro día dije en una entrevista pobre Mona nos fuimos de luna de miel a África y me llevé la cámara y me llevé la cámara y tres dos no no toma dos no 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 a ver espérame las moscas que picaban se repite o sea dije pobre porque estamos grabando con los masai en Tanzania que me pusieron la mierda picotita las pulgas con la cámara pero bueno imagínate si trabajábamos estábamos metidos en lo que nos gustaba hacer claro o sea claro nosotros pensábamos no pues ni siquiera cuestionábamos el ser padres porque pensábamos que teníamos y lo tenemos y lo teníamos claro muchos años por delante pero en ese momento estábamos disfrutando nuestro trabajo y nunca lo cuestionamos fueron muchos años pero y también estábamos muy jóvenes sí 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 o sea muy jóvenes y sucede después que de pronto te enteras yo no tenía ni idea claro ni idea ni siquiera cuando estaba con Lorenz ok porque Lorenz siempre fue muy claro conmigo y me dijo desde el principio antes de casarnos me dijo quiero que tengas claro esto yo ya tengo una hija yo ya no quiero hijos no quiero que tomemos decisiones o que tú tomes decisiones equivocadas y yo dije no 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 típica va a cambiar él va a cambiar sí 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 nos casamos no obviamente no 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 él siempre siguió su no este su deseo sí su deseo sí su convicción y no fíjate que hasta que tengo ya 40 años bueno ahorita pero cuando ya los 40 años que trato de tener una familia no hago fertilización in vitro claro no o sea y ese proceso de fertilización ese proceso de ovulación de medicamentos de inyecciones de si funcionó no funcionó si funcionó no funcionó es tan estresante empieza a ser un desgaste y un estrés sí sí me llevó así al psiquiatra y ahí yo no sabía yo no sabía entonces el doctor me decía bueno es que no la cosa es que si puedes embarazarte porque ya te embarazaste pero perdiste los perdiste pero siga entonces una si no paras en un momento te vuelves loca en mi caso yo no quiero hablar en el caso de nadie pero si no parabas en un momento hasta que yo dije no 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 más ya o sea no más intentos y luego la gente te sigue diciendo pero por qué no adoptaste pero por qué no hiciste subrogación porque dije bueno ya ustedes lo saben en mi lugar o sea estuve 10 años intentando y nunca pude no no o sea no la gente es no 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 porque no saben tu proceso se quieren meter no pero además quieren por qué no esto por qué no otro por qué no tal pues hazlo tú no cada quien tiene su decisión de hacer lo que quiera con su vida pero entonces ese es como este cuestionamiento pero bueno eso ya hay un momento que te vas corriendo y no lo vas peleando y lo vas dejando eres una mujer fuerte ¿cómo te levantas o te has levantado de estas caídas? fíjate que creo que mi mamá me lo decía el tiempo el tiempo te da absolutamente todo el tiempo te da la calma te da la otra percepción de las cosas creo que no sabemos lo importante que es tener paciencia y esperar todo un proceso pero queremos curarnos sanarnos ya 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 por eso es el sufrimiento ya 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 hoy me siento mal quiero morir me quiero suicidar me quiero tal 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 porque hoy 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 o sea volvemos a si yo hubiera sabido que todo pasa y que todo pasa por su proceso y que al final tienes nuevas oportunidades pues qué maravilla hubiera sido pero va saliendo va saliendo de las situaciones sí o sea va saliendo completamente y mira bueno aquí yo te lo digo a ti pero tú cuando y te lo digo ahora cuando yo me entero de tu enfermedad se me vino el mundo encima y dije no 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 pero en ese momento también dije nada lo va a tirar nada o sea porque la mente de Guillermo es la cosa más impresionante que he visto en mi vida o sea el cómo se maneja este guerrero en la vida en verdad entonces contigo también vivo eso y gran parte fue eso sí o sea la fe el amor la familia los hijos y la fuerza mental para tratar de salir porque hay quien dice puedes tener la fe puedes tener el amor puedes tener todo pero si tú lo quieres es muy fácil decir está tan pesado esto que ahí muere ya no quiero seguir en esta lucha constante que te que te deteriora pero bueno y déjame decirte una cosa o sea lo tuyo con lo tuyo aprendo y aprendemos que no únicamente es ese dolor emocional sino físico también entonces es doble es doble carga es doble solo tú sabes yo lo que he dicho te fractura te fractura física y emocionalmente la enfermedad entonces tienes ambas estás en el fondo eres un bulto no puedes no puedes ni enderezarte y nada ahora sí que límpienme cámbienme váyanme no puedes ser más más que tratar de tener una paciencia que vas desarrollando y el tiempo que dices es lo que poco a poco te va sanando las heridas y todo y es lo que te saca adelante a desarrollar esa paciencia y esa fuerza mental pero bueno justo lo acabas de comentar dos preguntas más una ¿qué le dirías a los chavos que sueñan con estar en la comunicación en el entretenimiento y que te ven y que dicen wow yo quisiera hablar así o yo quisiera conducir o yo quisiera entrevistar yo quisiera un viaje yo quisiera ser como ella y que hoy en día sueñan como iba a decir como tú lo soñaste a lo mejor no tuviste tiempo soñando porque fue como más rápido pero sobre la marcha lo fuiste soñando ¿qué le dirías a esa gente a esos chavos? pues yo les diría que no son dos tres cuatro horas de trabajo al día para prepararte mentalmente hasta físicamente porque cuando estás fuerte físicamente también aguantas mucho más el paso si quieres tanto en el periodismo como en la comunicación etcétera son quince o veinte horas probablemente al día sean las horas que sean aguantarse el cansancio que sea ser o sea la disciplina ahorita fíjate que lo que yo veo mucho más y en imagen también la la indisciplina de de las personas ok probablemente con las que con las algunas que me he topado en Telemundo también de gente joven que que son indisciplinadas que no tienen esa esa pasión que no tienen el dar todo por tu trabajo es otra escuela absolutamente todo sí claro sí es vuelvo a lo mismo es el cansancio son las horas es el nunca decir no es el siempre estar es el y así vas aprendiendo aprendiendo y llegando y llegando y llegando y llegando así sí oye Mona regresas el tiempo y qué le dirías a Mónica que tiene diez años le diría le diría las cosas pasan las cosas pasan y y la niña buena esa niña buena esa niña buena e inocente y a veces con miedos y con apegos de querer estar con sus papás esa niña va va a ser independiente va a lograr muchas cosas y y van a pasar las situaciones complicadas de su vida para transformarlas en amor puedes transformar las cosas en amor claro entonces le diría eso sí como o sea tratas de uy de decirle mucho 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 y de aprendizaje y de madurez y de pero pues las cosas van a pasar las cosas pasan y siempre sigues adelante y por último hay personas que la están pasando mal que piensan que no van a salir de ahí que todo es turbulencia que todo es oscuridad y y bueno hemos aprendido que lo malo no es para siempre son cosas temporales ¿no? y este programa o estas entrevistas yo he tratado de conocer de la persona pero también un poco cómo se han afrontado esos momentos difíciles en nuestras vidas y que a lo mejor a la gente que la está pasando mal dice ah mira si se puede o hay esperanza ¿qué le podrías decir a esta gente que que hoy en día piensan que no hay salida y y están ahí en medio no atrapados? mira yo he estado en te hablo de este yo he estado en un punto cuando termina la fertilización in vitro con todos los químicos con con todas las todo lo que pasa con ese proceso de decir prefiero estar muerta o sea prefiero tomarme todas las pastillas y ya quiero irme no quiero estar aquí no puedo con duele mucho algo hay algo que duele mucho que son depresiones profundas profundas que solo se tratan clínicamente pero que sí como tú dices que pasan pasan claro y al final de cuentas y tienes que dar un paso luego otro luego otro luego otro yo veía una película el otro día y decía de una mujer que pierde a su hijo y decía da un paso da otro pero también tararea para que tu mente no esté viciada de pensamientos que te están matando canta algo son son cosas son probablemente la gente dice no es que no te está pasando no yo he estado ahí he estado en el hoyo más profundo en el hoyo más profundo y he necesitado medicamentos y pedir ayuda hay que pedir ayuda eso es indispensable eso les diría pidan ayuda porque puedes salir de ahí bien Muna te agradezco tu tiempo tu cariño tu talento tu amistad de tantos años y sí queda pendiente y prometo que va a haber una plática en la que una y una prometido ¿no? porque luego la gente dice ay no hablaron de tal cosa no hablaron de esto no hablaron de tal era una entrevista sobre Mónica ay memes pero ya haremos una este de uno a uno mira que te bueno gracias a ti ahorita me me traes tantas cosas a la mente de los inicios de lo que he aprendido de ti de de ojalá fueras maestro de tantos has sido maestro de cientos ojalá fueras de muchos más que te necesitan ahora te lo juro pues ojalá próximamente voy a progresar para anunciar próximamente no para no diga nada mejor no diga gracias gracias el mismo récord creo que como hora y media o no sé cuánto wow ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cuánto? hora 25 wow ¿qué tal?